Bienvenidos a Pregúntale a Barbie, donde ustedes preguntan y yo respondo. El tema de hoy es fantasía. Nuestro primer comentario es de Nicole Zeta y dice, por favor hagan un episodio sobre la montaña brillante. ¡Aquí vamos! Disculpa. ¿Has visto a mi unicornio? Creo que la vi en la cascada hace un momento, pero no sé dónde esté ahora. Ok, gracias. Disculpa, princesa. ¿Has visto a mi unicornio? Creo que la vi en la orilla del mar, Barbie. Pero eso fue hace horas. Gracias, princesa. ¿Has visto a mi unicornio? La vi volando muy alto en las nubes hace un rato. Gracias. Ahí estás. Debí saber que estarías con Chelsea. Fuimos a volar y luego a nadar y luego a volar más y a explorar cabalgando. Fue divertido. Wow, después de todo eso debes estar cansada. ¿Es una broma? Nos estamos divirtiendo mucho como para estar cansadas. ¡Sube! ¡Vamos juntas! Nuestro siguiente comentario es de Alexa y Barra y dice, ¿De dónde salieron las caracolas de la corona de sirena? Ah, de mi tutorial para hacer coronas de sirenas. Bueno, Alexa, las encontré en un lugar muy especial. Hola, Barbie. ¿Cómo te fue nadando? Me quedé nadando detrás de una escuela de peces y eso me detuvo un poco. Pero lo logré. Me encanta tu look. Es tan especial. Gracias. Creo que se verá mejor cuando termine la corona. ¿Me regalas esas caracolas? Son fabulosas. Son perfectas para mi corona. Y te traje una sorpresa. ¡Oh, es hermoso! Y brilla mucho igual que el mío. Brillan tanto que podremos vernos siempre, no importa dónde estemos. Adiós, Barbie. El siguiente comentario es de Jimena y dice, Por favor, hagan otro video de unicornios. Bueno, me encantan los unicornios y me encantan los videos. Así que, perfecto. Gracias por dejarme practicar para la Semana de la Moda. Por supuesto, nos fascina tu ropa. Tengo algo muy diferente para la pasarela de este año. No es solo moda, es inspiración. ¡Woohoo! La tendencia de este verano es la fuerza, el valor y el arrojo. ¡Venga! Esto es increíble. Los unicornios son hermosos. Son fuertes. Son únicos y tan fabulosos. Se ve hermosa. Todo salió increíble. Te adueñaste de la pasarela. Nosotras también somos hermosas. Deberíamos adueñarnos de la pasarela también. Creo que la tendencia de este verano será la amistad. La amistad siempre está de moda. El siguiente comentario es de Sirena Mágica y dice, Creo que deberían poner un hechizo en su casa del árbol que te convierta en nada cada vez que lo desees. Eso suena súper cool. ¿Te gustan las cosas mágicas, no, Chelsea? Por supuesto que sí. La magia es lo mejor. ¿Qué harías si te dijera que encontré un hechizo que hace que la casa del árbol sea mágica y que si entras, te conviertes en un hada? ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¿Te lo mostraré? ¿Lo ves? ¡Guau! ¡Quiero hacerlo! ¿Chelsea? Creo que la magia no funciona para todos, pero me gusta tu nuevo look. Es cierto. Vuelve a entrar y lo intentamos de nuevo. Gracias por ver Pregúntale a Barbie. Recuerden preguntar para que yo pueda responder. ¿Quieres desfilar por la pasarela? ¡Ok! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!